Lisbeth, Aslan y Tiago, los amores de Evanson Vivas Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo seré un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escuchar Perdona si en algún momento te interrumpan Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escopido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Hoy surgen preguntas, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tu razonamiento Has cambiado mi gloria por tu sentimiento A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasan todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, la moda sola fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novela que de mi palabra Y en él es tu sartén que muestres mi gloria Y en arte de opción que rebose tu copal Que cambies al mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agotar Se agotar Y en Valencia El Ibargo Mesa Con su sabiduría en la consola Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño amplio y descalzo En cámara lenta tu y yo nos juntamos Tus lágrimas caían bailando en un chargón Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy me dices que ya tienes hecha tus maletas Te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelve yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a mí Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a mí Regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Para la gloria de nuestro Dios Mi alma te alaba, mi Rey A las bodas del Cordero quiero ir En las bodas del Cordero quiero ir A las bodas del Cordero quiero ir En las bodas del Cordero quiero ir Trápate, amigo, ¿cómo te vas a quedar? Muy pronto nos iremos a gozar Ay, amigo, no te vayas a quedar Muy pronto nos iremos a gozar Y la iglesia siempre dice gloria a Dios Cuando en el templo estamos cantando Ay, amigo, no te vayas a quedar Muy pronto nos iremos a gozar Ay, hermano, no te vayas a quedar Muy pronto nos iremos a gozar Y estaremos con nuestro Dios Viviendo por toda la eternidad Música Ya se va la iglesia At la iglesia del Señor Nos iremos todos vestidos de blanco Y la iglesia del Señor Nos iremos todos vestidos de blanco Y amigo, no te vayas a quedar Cuando se vaya este pueblo santo Ay hermano no te vayas a quedar Cuando se vaya este pueblo santo Si la iglesia siempre dice gloria a Dios Cuando en el techo estamos cantando Ay amigo no te vayas a quedar Cuando se vaya este pueblo santo Ay por eso yo le canto a mi señor Es por eso que yo siempre vivo orando Ay por eso yo le canto a mi señor Es por eso que yo siempre vivo orando Por esta vida que me dio Para que yo le siga cantando Ay por esta vida que me dio Para que yo le siga cantando Y la iglesia siempre dice gloria a Dios Cuando en el techo estamos cantando Ay por esta vida que me dio Para que yo le siga cantando Ay por esta vida que me dio Para que yo le siga cantando Aleluya Ay por esta vida que me dio ¡Suscríbete al canal! Si tú no estás aquí en mi corazón sería un ser incompleto Oh querido Espíritu Santo, incontrable y fiel consejero Gracias por darme tu mano a mí y ser mi compañero Sin tu presencia no puedo vivir en este mundo, no puedo Sin tu presencia no puedo vivir en este mundo, me falta tu aliento Señor Sin tu presencia no puedo vivir en este mundo, no puedo Sin tu presencia no puedo vivir en este mundo, me falta tu aliento Señor Me falta todo si tú no estás 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 Y en la iglesia, fe y esperanza, pastora Lilia Mosquera y todo su equipo de trabajo Muchas gracias Fernet Ortega, sembrador de Jesucristo Oh querido Espíritu Santo, tú eres mi fuente de agua viva Que corre por todo mi interior y cada día te anhelo Cuántas veces yo te anhelo Cuántas veces yo te he conflictado, pero tú has sido bueno conmigo Hoy derramo mi alma ante ti porque te necesito Sin tu presencia no puedo vivir en este mundo, no puedo Sin tu presencia no puedo vivir en este mundo, me falta tu aliento Señor Sin tu presencia no puedo vivir en este mundo, no puedo Sin tu presencia no puedo vivir en este mundo, me falta tu aliento Señor Me falta todo si tú no estás 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 Ayer de tarde, yo soy ese mismo Ya se quedo sin amigos Pero no me falta porque me falta Yo soy ese mismo Yo soy ese mismo Yo soy ese mismo Yo soy el que tuvo que decidirse entre mi novia y mi Dios del cielo Yo soy ese mismo 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 Es difícil decirle a los amigos, que tú prosperas y estoy en escasez Que tú eres gozo, aunque yo esté afligido, estar confiando en lo que no se ve Pero aunque el tiempo sea malo para mi espuno, porque he aprendido que bendices a tu pueblo Aunque otros digan que la puerta se cerró, el enemigo ha enviado cartas a decirme Que yo me rinda porque no podré estar firme, que de esta tierra él es el gobernador Y él ha olvidado todo aquello que tú haces para que tu pueblo avance y eso no lo olvido yo Se le ha olvidado que tú lo echaste a los mares con toditos sus carruajes y fue tu pueblo el que cantó Que Jesucristo me ha comprado con su sangre y a todos aquellos males en la cruz los sepultó Y aunque he estado en dificultades, he podido conversar con el que estuvo con Cedrac, Mesac y Abenego Cuando estuvieron en el horno, y al igual que ellos, sé que también me darás la victoria Oye Garis, gracias por tu gran amor Dios te bendiga, Dios te bendiga Es tan difícil encontrar en tu palabra, que no lleve manos vacías al alta Mirar a muchos con vestiduras caras, que yo hace tiempo que no he podido estrenar Aunque estas cosas todas son perecederas, humanamente uno se llena de pesar Cualquiera piensa que estoy en desobediencia, y olvidan que el desierto tengo que cruzar Si alguno piensa que yo estoy en inmundicia, que Dios me pese en balanza de justicia Lo mismo que un día dijera el siervo Lo que hoy yo sufra mañana es mi ganancia Porque mañana tendré por abundancia Y el enemigo piensa que me derrotó Y él ha olvidado todo aquello que tú haces para que tu pueblo avance Y eso no lo olvido yo Se le ha olvidado que tú lo echaste a los mares con toditos sus carruajes Y fue tu pueblo el que cantó Que Jesucristo me ha comprado con su sangre Y a todos aquellos mares en la cruz los sepultó Y es que los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Confiemos, confiemos ¡Gracias por ver el video! Como se asombraron de ti muchos De tal manera que fue desfigurado De los hombres su parecer Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres Isaías 52, 14 Pero tú fuiste tan inocente Y te llevaron hasta la cruz Te acusaron tan falsamente No se fijaron que tú eras la luz Tu cuerpo Cristo fue muy maltratado Oh poderoso de Nazaret Tu sufrimiento todos son victoria Gracias Jesús por eso me salvé 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 Gracias Jesús por eso me salve ¿Dónde están los que a ti te acusaron? Todos huyeron delante de ti Y las manos, mire, se lavaron, solo burla te hicieron Jesús Hoy Jesucristo te hace un llamado, levanta tus manos delante de él Como señal que tú le has recibido, y vida eterna ya tienes en él Y vida eterna ya tienes en él Y vida eterna ya tienes en él Y las cadenas que me ataban, destrozadas se quedaron Porque Cristo me ha quitado ese peso que llevaba en el corazón Fueron tan largos los años, de mi vida encadenada Pero Cristo me ha salvado y me siento liberado, gloria al Señor Pero yo soy libre, libre, libre como el viento Y libres son los niños, Junel y Sofía Ruiz, y Samuel Andrés Hernández ¡Mi nieto! Yo no sé por qué los hombres, se portan indiferentes Ante el Dios del universo, ante el Dios del universo, que hizo los cielos y la libertad Y caminan por el mundo, sin hallar ningún consuelo Por el peso del mundo, sin hallar ningún consuelo Por el peso del pecado, ellos van encadenados, sin libertad Pero yo soy libre, libre, libre como el viento, libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Pero yo soy libre, libre como el viento, libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Pero yo soy libre, libre como el viento, libre como el viento, libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Pero yo soy libre, libre como el viento, libre como el viento, libre como el viento, libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Mauricio Laguna, cuánto te ama el señor, cuánto te ama Mi historia está cargada, mi historia está confundida No sabía a quién entregarla y por eso andaba perdido Tanto el peso que tenía, que mi conciencia no descansaba, buscaba y buscaba, ya ninguno encontraba Venid a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar, Mateo 1128 Tanto el peso que tenía, que mi conciencia no descansaba, buscaba y buscaba, ya ninguno encontraba Tanto el peso que tenía, que mi conciencia no descansaba, buscaba y buscaba, ya ninguno encontraba Música 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 Un día conocí a Cristo y este sí sabía Quitarme el peso de encima y entregarle yo mis cargas Música Un día conocí a Cristo y este sí sabía Quitarme el peso de encima y entregarle yo mis cargas Descansaba y descansaba, mi conciencia quedó vacía Descansaba y descansaba, solo Cristo me consolaba Música Descansaba y descansaba, porque Cristo me tenía Descansaba y descansaba, ya ninguno me señalaba Música Descansaba y descansaba, porque Cristo me tenía Descansaba y descansaba, ya ninguno me señalaba Música 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 Estamos de cumpleaños Música De Jesucristo predicar Música Han pasado tantos aniversarios Música Música Ay, proclamando el Rey de Reyes y Dios de Paz Música Música No te avergüences del querido amigo Música Ven y recibelo y tendrás la libertad Música Y creyendo solamente en Jesucristo Música La vida eterna solo en él alcanzará Música Y creyendo solamente en Jesucristo Música La vida eterna solo en él alcanzará Música Y será predicado este Evangelio del Reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces viene el fin Mateo 24, 14 Música 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 Tantos años han pasado Música Y tu palabra brequecita siempre está Música Música Es la misma por los siglos de los siglos Música Música Cambian los tiempos y tu palabra no cambiará Música Cielo y tierra pasarán querido amigo Música Y mis palabras, mis palabras no pasarán Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!